Buenos días. Quisiera, en primer término, si se me permite, dar la bienvenida y subrayar la presencia el día de hoy de invitadas e invitados especiales que nos acompañan. De José Luis Rodríguez, Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Karen Sánchez Abbott, de Grupo 7, que también en esta ocasión representa a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, ambos promotores principalísimos en los medios de comunicación en favor de Juntos por la Salud. Muchas gracias por su trabajo y atrás de ustedes a toda la Cámara. Por supuesto, subrayar la presencia de Mario González Ulloa, de la Asociación de Hospitales Privados, así como de Gustavo Fernández, del Consorcio Mexicano de Hospitales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que nos van a dar y nos van a compartir en un momento muy buenas noticias. Y también agradecer cumplidamente la presencia, por supuesto, de Regina Gándara, directora en el Consejo Mexicano de Negocios, también participante muy importante en Juntos por la Salud. Muchas gracias, Regina. Y Héctor Valle, de Fundación Mexicana por la Salud. Muchas gracias, quien ha sido un personaje y una institución muy importante para este esfuerzo que denominamos Juntos por la Salud. Hay sana distancia, pero hay cohesión en el país, entre todos, para hacerle frente a la pandemia. Voy a informar brevemente, antes de pasar la palabra a Héctor Valle, de la situación de mexicanas y mexicanos en el exterior. En primer término, señalar que a esta fecha han sido repatriados con vuelos que se han organizado por el gobierno de México o en los que han participado en nuestras embajadas, se han repatriado 13 mil 175 mexicanas y mexicanos. Aquí algunas imágenes de esta última semana de retornos desde Argentina, Colombia y Panamá. El tema de los cruceros con turistas mexicanas y mexicanos, pero también tripulación de mexicanas y mexicanas, que se ha avanzado bastante en los últimos días, por fortuna, de cruceros que estaban en el sudeste asiático o en costas de los Estados Unidos. Aquí tenemos el listado del actual estado de los consulados en los Estados Unidos. Están ya en operaciones que denominamos mínimas, pero quiere decir que ya hay presencia de los usuarios en 32 consulados. Y la reactivación en estos días, les anuncio, serán 10 los que vamos a reactivar. Aquí lo tienen ustedes en un mapa, con eso estaríamos en 42 consulados con presencia ya de los usuarios. Aquí algunas imágenes, la siguiente, de lo que se está haciendo en diversos consulados, Salt Lake City, muy importante porque ahí tenemos muchos trabajadores agrícolas, Houston, Atlanta, la siguiente, por favor, en McAllen, en St. Paul, en Presidio, la siguiente, lo que les decía de Salt Lake City, ya el consulado está haciendo visitas a los lugares donde trabajan mexicanas y mexicanos para verificar sus condiciones. Tenemos una red, como lo he venido comentando, de aliados locales. Muchas son empresas fundadas por mexicanas y mexicanos en los pasados años y que nos están apoyando en Dallas, en Nueva York, de manera muy señalada, en Atlanta, en Los Ángeles. Decirles que está funcionando muy bien, por fortuna, la ventanilla de salud. En Nueva Orleans ya se están haciendo pruebas gratuitas de COVID-19, esto lo vamos a extender a varios consulados. Y en Houston se está atendiendo los efectos emocionales que tiene o ha tenido esta pandemia. La siguiente, por favor. En Nueva York se han concentrado muchos esfuerzos en razón de la importancia que ha tenido la pandemia ahí. Aquí algunos de los números más importantes de los servicios que se han prestado. Destaco y manifiesto la solidaridad del pueblo de México con las familias de quienes han perdido integrantes o seres queridos en esta pandemia en Nueva York. Estamos en contacto con mil 134 familias que han pasado por este difícil trance. La siguiente, por favor. Los contagios al día de hoy, quiero decir, personas prácticamente a cargo de los consulados que están enfermos, 368, el mayor número en Nueva York, 101, en segundo lugar, Texas con 86. La siguiente, que se ha venido informando, el lamento informarles que hemos tenido mil 66 fallecimientos en Estados Unidos, primordialmente en Nueva York, 676. En el resto del mundo tenemos 97 contagios, esto significa mexicanos, mexicanos que nos han reportado y que además necesitan apoyo de las embajadas y siete fallecimientos en total. Quiero reconocer, para terminar, el extraordinario trabajo de embajadoras y embajadores de México ha sido ejemplar en esta pandemia y muy señaladamente de las y los cónsules en los Estados Unidos y el Canadá, que han tenido una labor extraordinaria. Ahora le voy a pedir y le voy a hacer el uso de la palabra a Héctor Valle, que nos va a informar dos muy buenas noticias. La primera es la extensión en tiempo del convenio que se hizo con los hospitales privados, como ustedes recordarán, se hizo por un mes, ahora se va a extender por otro mes más, cosa que agradecemos mucho a la Asociación de Hospitales Privados y al consorcio. Y también nos va a reportar el avance de Juntos por la Salud, al que me refería al principio de esta intervención, en el que están participando ya no decenas, ya… Gracias. Gracias. Gracias.